Amigos Siempre soñé esto Salir Sin camisa cuando esté lloviendo Un vlog en la lluvia Amigos Se siente horrible No sé si se vaya a ver Creo que ya le cayó No sé si se vaya a ver en la cámara Pero este Se está lloviendo horrible Ya le cayó una gota supongo a la cámara Ya le cayó Amigos hace mucho frío Se siente genial Porque estaba caliente Y pues salgo aquí Me da frío Estaba caliente adentro Siente muy bien Inténtelo Amigos Ahora les tengo que contar una historia Muy buena Muy buena Solo que Un minuto Feelin' like a bro Get my life's first Look at all my promises Look at all my promises I will Look at all my promises I'll kill How my heart is in your hands That my life's first That my life will change No matter where I'll kill you I'll kill you I'll kill you I'll kill you Hoy les quiero contar algo Algo que me gusta Que me fascinó bastante Y... Dejen subir a mi perra ¡Fum! Y fue a conocer a una persona Les comento Les comento Esa persona ya la conocí desde hace tiempo En Facebook Una amiga de mi prepa De mi bachiller Pues es mi amiga Obviamente Y... Un día estaba viendo yo Películas injustamente En vacaciones Pero de las anteriores vacaciones Y pues Esa chica Estaba con mi amiga Y le pregunté a mi amiga Que quién era la que estaba con ella Me dijo Ah pues Es tal persona Y... Está conmigo Le dije A ver Manda una foto A ver Que tan bonita está Yo creo que en esa época Tenía novia No me acuerdo muy bien Me envió la foto Y... Guau Es una chica muy bonita Muy guapa Para mis gustos Está muy bonita Yo creo que... No sé Simplemente sé que está bonita Y listo O sea Con que yo sepa O sea Vean Vean O sea ¿Qué hace mi perra Para que esté durmiendo? O sea Mientras yo sepa Que es bonita para mí O lo que sea Ni si quiere salir en el vlog Mira Ella se me fue a acusar aquí Mientras yo sepa Que es bonita para mí No es suficiente Pero... Hoy Hoy este día Nunca lo voy a olvidar Yo creo que ese vlog Va a estar subido El día de mañana Sí Yo creo que sí Este... Hoy la conocí El día de hoy Y... Maravillosa Creo que la palabra Maravillosa Se queda muy corta A lo que es ella En realidad Es una persona Muy bonita Muy... No, bonita No me refiero físicamente Me refiero a que Es bonita En su forma de ser Es de las chicas divertidas No sé Simplemente les puedo decir que A la gente que me ve La vida es muy bonita Gente Muy, muy, muy bonita Creo que Dios Te da las cosas A su tiempo Hay veces en las que Ya no aguantas más vivir Lo que estás viviendo Pero... Les doy un consejo De verdad que Tengan paciencia El tiempo es de tener la paciencia Dios Te dará todo al tiempo Al tiempo que Que tiene que ser de tu vida Simplemente les digo Gente que La mejor experiencia Fue conocerla Fue conocerla y No me arrepentiré nunca De conocerla Y de haberla conocido Antes Yo hablaba con ella Cuando la conocí Por redes sociales Hablaba con ella En Whatsapp Facebook En llamadas Y hablábamos Y es una chica Que es muy creyente En Dios En Jesús En la Virgen Y... Veo que tiene muchos sueños Y muchas metas No hay necesidad De preguntarle A una persona Si... Tiene sueños O metas Pero que en su mirada En su rostro Se ve Si quiere salir Adelante O no En fin Hoy amigos Me iba a caer Me iba a caer De una escalera Les comento bien Que pasó Más o menos Ya me voy a rasurar Y ya a lo mejor Ya me voy a rasurar Tranquilos ¿Qué sucedió? Bueno Supongamos Que esto Por ejemplo Estamos en la fonda De mi amiga Que es comida rápida Por ejemplo Y ellos pusieron De las banderitas Esas de colores Así en el techo Así en todo el techo Pusieron Pero está alto O sea Esto está muy bajito A comparación de ella Está súper alto A donde lo pusieron Entonces Yo fui Y pues yo me ofrecí Como buen nombre Y dije Que bueno Que si querían Que yo las ayudara A ponerlas esas Pues estaba muy padre ¿No? Todo iba bien Todo iba súper bien Y este La escalera O sea Es por ejemplo Es la escalera Y acá hay otra escalera Atrás Pero que tiene Ganchos aquí abajo Así Y detienen la otra escalera Abajo Así la detienen Entonces no sé qué pasó Pero ese gancho Como que se fue Y la escalera cayó Y es donde yo estaba arriba Entonces No me pasó nada Estoy bien Estoy Macizo Si ando Lindsay Si ando Lindsay Que estoy Lindsay Si ando estoy bien macizo Bien macizo Bien macizo Pues estoy bien Muy bien Solo que la hermana De mi amiga Pues se lastimó Aquí en la pierna Aquí en la pierna Tenía aquí morado Bueno Bueno rojito Rojito del golpe Porque se vio Bueno creo Que lo que pasó Fue que la escalera A la que se cayó A donde yo estaba arriba Le pegó así Pum O sea Se vio que la La raspó bien feo Entonces tiene aquí Abierto Y así todo Por el show A mi no me pasó nada Gracias a Dios Y la verdad Gracias a Dios Que no me pasó nada Porque estaba muy arriba O sea Yo creo que No sé Yo creo que Más alto Que mi techo O sea Supongamos Este es mi techo Aquí como pueden ver Es mi mano Casi llegó el techo O sea No me llevó mucho Pero es más alto Que mi techo Yo creo que Si era una Altura grande Yo creo que Más alto Que aquí Que de mi casa Mira Se metió la humedad Por el vecino este Yo creo que era muy Mira yo creo que era De alto Como por Como por aquí Donde está mi dedo No No tanto wey Como por aquí Así creo que Desde aquí Hacia arriba O Ajá yo creo que Todo eso Creo que todo eso Lo que abarca Desde aquí Hacia allá Hacia arriba Creo que es lo que Era de alto Entonces Yo Yo ni sentí El fregazo Que me metí En el pie O algo así Sino que yo estaba Pensando más En cómo podía caer Cómo me podía Proteger más Y no lastimarme Entonces La hermana de ella Estaba atrás Tomándome la escalera Pero la escalera Se resbaló Aunque se nada Fue nada Nada más voltear Porque hay mesas Obviamente Pues es de una fonda Hay mesas Yo lo que hice fue Solo sentí Que la tomé del hombro Y después me tomé De la escalera Caí así O sea Caí así Pum O sea Que caí No sé cómo le hice Pero caí muy bien Caí estable Mientras que ella Pues bueno Le dio fregar La rodilla Y bueno Fue tanto Su impresión O su impacto De que yo me estaba cayendo Que casi se desmayaba O sea Se puso blanquísima Y Y bueno Esto ahorita Está bien Bueno Está mal de su rodilla Pues el golpe De la escalera Pues nada más Está mal de su rodilla Pero de ahí en fuera Está bien Le echaron alcohol Y bueno Pues está bien No pasó a graves Gracias a Dios Pero bueno Porque le estuve ayudando Ahí en su fondo Y toda esa onda Entonces este Bueno Conocí a esa chica Gente Y de verdad que Puff O sea Impresionante La chica O sea No hay palabras Para decir De verdad Estoy muy feliz Muy feliz Porque me han tocado Chicas muy Malas Como que no me No han sabido Ser como yo Lo he querido Y siento que ella Es lo que yo busco Y lo que creo que Va a funcionar ¿No? Es muy linda De verdad Es muy linda Chavos Y chicos y chicas Un consejo que les doy Como el anterior vlog Vean bien Con quien personas Contarse Con quien estar Porque es su felicidad Hay felicidades Con las personas Que están muy junto a ti Que dependen también Tus padres Por ejemplo Dependen de tu felicidad Si están pelea Y pelea Lo único que va a pasar Es que tú te vas a hartar Vas a llegar a un Modo de salirte De tu casa De suicidarte Pero no lo vayan a hacer amigos Hay bastantes soluciones En la vida No, no tomen El lado Fácil de agarrar Y cortarse las venas O Y ese de su casa Hay más soluciones amigos Tú debes ser una persona madura E ir y decir Papás Basta Cálmense Y si ellos te responden Tú que te metes Le dices Papá a mí me estás lastimando Fin wey Y van a saber Cómo los papás van a reaccionar Y van a saber Que su hijo es una persona madura Que sabe llegar Llevar los problemas Bueno gente Es un mini vlog Espero que les haya gustado No tengo más que decirles No me llevé mi inhalador Este Que es este mi inhalador Que estos salen muy buenos Que son de vaporru Como pueden ver Es vaporru Por favor Páguenme por esa publicidad Por favor Es vaporru de Bueno Lo que pasa Lo que hace aquí Es que lo abres O sea lo sacas Y esto trae como Como eso Eso Lo que están viendo Y ahí trae una bolita Mira Y esa bolita Lo que hace es La inhala Bueno Si te la quieres meter A la nariz Te la puedes meter ¿No? Porque ahí nada Es más chido Y lo que hace Es que ese vaporru Pues te destapa La nariz Por un Por un tiempo No sé si aquí Diga Creo que no dice Tratamiento O sea Esto lo pueden usar Mayores de 6 años ¿Ok? No lo pueden usar Niños pequeños No sé por qué La verdad Pero por si las dudas No lo voy a usar Amigos Pero esto Está Muy muy sirve Sirve bastante En lugar de estar cargando Un vaporru De barra Y líquido Y así Puedes usar este Y pues No es promoción Ni nada Pero bueno Es como Fx O sea Para que Funciona para ustedes ¿No? Entonces amigos Estoy muy feliz Muy 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 feliz Chavos Chavas Vende Vende Estoy muy muy feliz Conocer a una persona Impresionante Conozcan a muchas personas Gente No se claven Con una chica O con un chico Hay bastantes personas Que conocer Personas Maravillosas Tienen mucho futuro Por vivir Tengo 18 años Y tienen mucho futuro Ustedes por vivir También tanto como yo Tengo 18 Apenas voy iniciando En mi vida Y bueno Espero que con esa chica Pueda estar con ella Al tiempo que Dios me Me la ve Me la deje conocer Entonces gente Me despido con mi perrita ¿Era Linsy? No, no, un beso Ya no quiere Besos Me despido con mi perrita Gente Espero que les haya gustado Este vlog Miniblog Grandioso Y bueno pues Nos vemos ¡Purra! 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 ¡Nos vemos gente! Bye ¡Nos vemos gente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!